Yo Taiji, ja, from the ladies of the world Estamos matando la liga, yeah, yeah, yeah Dime si tú estás listo pa' este movimiento Que el ritmo que yo traigo rompe el pavimento Con tu tiki-taka-taka-taka Ese ritmo todo mundo lo baila Mueve la pisara, ponte de espalda Mueve el pum pum como tú lo sabes Que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Rompe la liga pa' salir entero Los de la NASA me tiraron al ser Porque yo traje una amenaza otra vez La vida y no se repite Mueve esa pumpa, pumpa, pumpa Mueve esa pumpa, pumpa, pumpa Mueve esa pumpa, pumpa, pumpa Mueve esa pumpa Dale rebota, bota, bota Dale rebota, bota, bota Dale rebota, bota, bota Dale rebota Con tu tiki-taka-taka-taka Escucha este ritmo que te traigo Pa' que tú bailes de lado a lado De segura con esto estoy pegado Y todo el mundo está contagiado Sacando las penas, quitando el estrés Tu negrito cari-taka otra vez Levántate pa' bailar donde estés Que nada te lo limite Mueve esa pumpa, pumpa, pumpa Mueve esa pumpa, pumpa, pumpa Mueve esa pumpa, pumpa, pumpa Mueve esa pumpa Dale rebota, bota, bota Dale rebota, bota, bota Dale rebota, bota, bota Dale rebota Dime si tú estás listo pa' este movimiento Que el ritmo que yo traigo rompe el pavimento Dime si tú estás listo pa' este movimiento Que el ritmo que yo traigo hoy Con tu tiki taka 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 Con tu tiki taka 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 Con tu tiki 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 taka 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 Ya tú sabes quién es, Joe Taiji, from the ladies of the world, dímelo Master Music, dímelo Bomber, OP, Massive Records, estamos matando a la liga. Dímelo Bomber, OP.